Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de Leon Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y este es el segundo video dedicado a la restauración muy sencilla del amplificador integrado Technics SU8080 del catálogo Una Visión al Futuro de 1976. Como yo les había contado, lo interesante de este amplificador, el SU8080, y su compañero y competidor y contemporáneo también del catálogo de 1977, el Sansui AU607, que nosotros conocimos aquí como el 517, es que iniciaron la transición del sonido de los amplificadores de los años 70 al nuevo sonido de la alta fidelidad de los años 80, que fue más refinada en más de algún detalle. Si bien en los años 70, y me refiero en particular al año 68, 69, 70, 71, 72, 73, los amplificadores ya tenían una alta calidad de sonido, ya cumplían con la norma DIN 45500, ya eran unos equipos muy interesantes, cierto es que los diseños se seguían pareciendo mucho a los diseños valvulares de los años 60, pero reimplementados con transistores. Esto lo vimos con detalle en el video que yo le dediqué al Sansui AU777 y al Sansui AU999 al inicio de este canal. Entre el año 74 y 76 aparecieron amplificadores que ya realmente eran diseños de transistores implementados con transistores, como por ejemplo ese Yamaha CA800 y sus hermanitos el 600 y el 1000, y los amplificadores equivalentes de Pioneer que eran el 7100, 8100 y 9100, que eran amplificadores que tenían mejores características porque tenían mejores componentes y un mejor diseño. Esos diseños en particular buscaban reducir la distorsión de alta frecuencia, que era bastante alta en los primeros amplificadores transistores, y reducir la distorsión armónica en el resto de la banda. Hay dos videos que yo dediqué al Marantz 1200B en el que hablaba de la transición del sonido valvular al sonido transistorizado y tocamos ese tema. Pero esa no fue la última transición. La siguiente transición del sonido de alta fidelidad ocurre en 1976 a 1978, depende de la marca, pero en particular en el año 77 con estos dos equipos, el SU 8080 que tenemos semidesarmado allá, y el Sansui AU607 que es la primera pieza de la nueva serie 07 que incorporaba algunos adelantos técnicos que yo les quiero comentar. El problema estaba en que por una parte las fuentes de alimentación de un solo transformador y un solo banco de capacitores se saturaban cuando trataban de producir los nuevos bajos muy intensos de los ritmos variables de los años 70, un poco la salsa y un poco la música disco, y ese problema no se había presentado antes porque la música no era así. Y la distorsión armónica de alta frecuencia de las etapas de potencia que molestaba mucho, porque los amplificadores, casi todos, después del año 71-72 marcaban una distorsión armónica muy pequeña del 0.1 o 0.2%. El problema está en que esa es una distorsión medida a 1 kHz, y la gente es muy sensible a la distorsión alrededor de los 3, 4, 5, 6 kHz, donde en realidad su valor era el 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9%. Algunos dirán que los valvulares tenían distorsiones similares a 1 kHz y no sonaban feo, pero hay una diferencia importante que la comenté con detalle en un video dedicado a la distorsión y las capacidades de los amplificadores y las etapas de potencia, son dos videos cuya imagen es el Cerro del Ávila. Los pueden buscar también en mi canal, dedicados a una pregunta que me hizo el canal de YouTube de alta fidelidad mexicano Mexicaudio. ¿Cuál es el problema? Que los valvulares pueden producir una alta distorsión, pero de bajo orden, mientras que los transistorizados, aún produciendo una distorsión pequeña, es una distorsión armónica impar de alto orden que hace que el sonido sea muy áspero. La serie 07 de Sansui estrena un diseño más sofisticado que intenta reducir, tanto como sea posible, la distorsión armónica de alta frecuencia y de alto orden para endulzar el sonido del amplificador. Esto se lograría finalmente en un equipo que ya hemos visto en este canal, que son los amplificadores AUX1, AUD9 y AUD11, no el AUD7. En el caso de Technics, ellos empezaron a intentarlo y llegan y logran esa muy baja distorsión que ellos querían con la serie de los amplificadores SU, V7, SV8 y SV9 que tienen una etapa de control en clase A caliente más una etapa de potencia en clase AB. En este caso, este amplificador empieza a incorporar esa idea, pero no la tiene. Es cuando empezaron a desarrollar esa nueva tecnología de tener un mayor control sobre la distorsión. Estos amplificadores no tienen el sonido de los años 80 por completo, aunque el 517 se le parece un poco, pero todavía no está terminado, porque tienen unos problemas de diseño en la etapa de preamplificación, que es lamentándolo mucho, muy sencilla, muy básica y no está bien cuidada, como sí hicieron en modelos contemporáneos como el AUD907, que nosotros conocimos aquí en América como el AU919. Iniciamos la restauración de este maravilloso amplificador. Lo primero, en su diseño hay cuatro amplificadores operacionales hechos con transistores discretos. Dos de esos amplificadores operacionales están metidos dentro de esta caja, están hechos con transistores discretos y son el bloque ganador de voltaje de la tarjeta controladora de la tarjeta del mueble, módulo de potencia de nuestro amplificador integrado. Los otros amplificadores operacionales se pueden ver aquí con mucha facilidad. Aquí están los pares diferenciales que no están acoplados térmicamente porque no hacen falta y son los que forman los dos amplificadores de voltaje, que son la sección fono, que es esto que está aquí. Podemos darnos cuenta que el circuito es simétrico de este lado y de este lado. El esquema de este circuito lo tenemos acá en el manual de servicio. Aquí podemos ver los transistores de cápsula metálica, que son un par diferencial, el espejo de corriente y la etapa ganadora de voltaje, que es este transistor que está acá y el seguidor de tensión para hacer la retroalimentación negativa. Donde quiera que tenemos un circuito como este, hay un desacople de baja frecuencia que en este caso está hecho con este condensador de 220 micro por 6 voltios y 1000 micro por 6 voltios. Esos condensadores, por lo menos en la sección fono, son estas piezas que están acá. Este debe ser el condensador de 220 micro de esta etapa y este el condensador de 220 micro de esta etapa. Y estos son los condensadores de 1000 microfaradios. Vamos a ver si yo los puedo enfocar para que se vea. A ver, vamos a jugar aquí un momentico con la cámara. 1000 microfaradios por 6.3 voltios y atrás su compañero, uno para cada canal. Pero estos condensadores están hinchados. Yo no sé si se puede notar que está redondeado que arriba y solamente le quedan 150 microfaradios. Este está hinchado, este está seco, el gato está echando broma y de este lado tenemos el mismo problema. Aquí tenemos dos condensadores de 1000 microfaradios, 6.3 voltios y está uno seco y el otro hinchado. ¿Por qué? Básicamente porque ellos terminan, a diferencia de todos los demás, trabajando con un voltaje muy pequeño. Aquí lo que aparece es un tercio o medio voltio. Ese voltaje es insuficiente para mantener construido la capa de dieléctrico de óxido de aluminio de este capacitor electrolítico. El resto de los condensadores no envejecen tan rápido porque normalmente quedan polarizados por lo menos un tercio del voltaje nominal. En general, estos condensadores, los de la fuente de alimentación, no envejecen por falta de voltaje porque casi quedan sometidos al voltaje nominal. Es decir, si en este caso estas son piezas de 55 voltios, ellos terminan teniendo 48 voltios toda la vida y mantiene formado el condensador. El problema con ellos es que terminan trabajando tibios o calientes y entonces lo que ocurre es que, a pesar de que se sigue formando la capa de dieléctrico, en realidad el dieléctrico, el químico se evapora. En este caso, no. En este caso, el dieléctrico, el químico que forma el dieléctrico, el electrolito sigue allí, pero no forma dieléctrico, no forma aislante y el condensador termina fracasando. Estas piezas hay que cambiarlas. ¿Y por qué las vamos a cambiar? ¿Y por cuáles las vamos a cambiar? Bueno, yo he comprado estos condensadores que son de 1000 microfaradios, pero por 35 voltios, porque son los que conseguí con terminales de igual corriente, de bajo ESR. Hay un problema. Estos condensadores chinos, y cualquier otro condensador que compremos, pero en particular este chino, no viene formado por completo. El fabricante los saca y cuando mide el dieléctrico correctamente, los entrega y están despachados para ser instalados. Si yo los montara así, incluso siendo japoneses hoy en día, lo más probable es que al quedar polarizados con este voltaje tan sumamente pequeño, los condenaría a morirse en 3 meses, 6 meses, 1 año. Se hincharían, siendo nuevos, se hincharían. Una solución interesante que proponía uno de los hilos del foro Audiokarma era, al comprar los condensadores, independientemente de su procedencia, cargarlos. Por eso es que tenemos este transformador aquí. Aquí hay un doblador de voltaje que produce 35, 33 voltios. Allá hay un LED testigo que indica que efectivamente tengo corriente y que los estoy alimentando y he decidido dejarlos un día polarizados con 33 voltios. Eso termina de formar el condensador y retrasa el envejecimiento de la pieza, no tanto como yo quisiera, pero sí soportarán 4, 5 años. Hagan esto si van a hacer este tipo de reparación con condensadores de los que van montados aquí en el amplificador diferencial, en el amplificador operacional del circuito, para estirar su vida útil. Estos, por ejemplo, fueron instalados en el año 76 y les queda todavía algo de vida, pero hace 15 años murieron. Siguieron funcionando por obra y gracia del Espíritu Santo, pero hace 15 años murieron. Estos yo pretendo que duren unos 6 o 7 años hasta que vuelvan a necesitar sustitución. Pero si ustedes pueden, y van a hacer una reparación como esta, compren capacitores electrolíticos polarizados de un voltaje más pequeño, pero de bajo ESR para mantener la calidad del equipo. Polaricenlos con el voltaje nominal por lo menos 3 o 4 días y entonces es posible que soporten 15 o 10 años y entonces no haya 10 o 15 años y no haya ningún problema. Eso es lo que tiene que ver con la reparación de esto. En este amplificador en particular hay operacionales aquí con desacoples de muy baja frecuencia en la etapa de potencia y operacionales acá, hechos con transistores discretos y condensadores de desacople para muy baja frecuencia. En la sección control de tonos no, la sección control de tonos es distinta y por ello no tiene, esto no son amplificadores operacionales, sino que son etapas de 3 transistores en cascada integrada en un circuito integrado y no llevan condensadores grandes. Entonces estos condensadores no están malos porque no quedan polarizados o no deberían dañarse porque no quedan polarizados con un voltaje tan pequeño y no cumplen con la misma función que estas piezas grandes que están acá. Pero también los vamos a sustituir porque lamentándolo mucho por el tiempo también están secos. El problema con la reparación de las máquinas Technics es que sus condensadores no tienen una vida útil tan larga como el resto de los condensadores japoneses. Me explico. El hecho de ser condensadores japoneses no implica automáticamente que todos sean de 10.000 horas de vida útil. Los condensadores fabricados por Matsushita en particular eran piezas con una menor vida útil, por lo que los equipos Technics son susceptibles de tener problemas con sus condensadores porque todos son del mismo proveedor y va a ser necesario cambiarlos. En las máquinas Yamaha que yo he reparado, es decir, Open Rail, bueno, Open Rail, Yamaha no hace Open Rail, en los Tuner, en los Receiver y en los amplificadores, los condensadores que se dañan primero son los Matsushita y los Nippon Chemikon continúan funcionando perfectamente. Esto se va a notar mucho cuando hagamos la reparación del grabador de cassettes TC-152SD de Sony, donde los condensadores son Nippon Chemikon y están casi todos en buen estado, menos los que se polarizan con voltajes muy pequeños que son los que mueren primero. Nota importantísima que casi se me olvida. Una vez que los condensadores se han mantenido cargados por 12 horas o por 24 horas para terminar de hacer el dieléctrico, hay que irlos tocando y deberían estar todos fríos y medir el voltaje nominal. Si eso pasa, el condensador está perfecto y se puede usar, pero después de eso hay que cortocircuitarlos y descargarlos. No se pueden montar cargados en el circuito porque despedazamos el circuito, el circuito no está esperando que hayan 6 voltios allí, no. Él se carga para que se termine de hacer el dieléctrico. Una vez que hemos terminado de hacer, o más o menos pensamos que hemos terminado de hacer el dieléctrico, cortocircuitamos los condensadores, verificamos con un multímetro que el voltaje sea cero y entonces los podemos montar en el equipo sin ningún peligro para que el equipo sea el que los cargue con el voltaje con el que vayan a trabajar, que en este caso aquí hay menos de un tercio de voltio y en este caso también hay menos de medio voltio. Nunca se pueden montar cargados. Ellos no deben estar cargados, no son una batería, se los carga por otra razón. Ahora podemos apreciar como las válvulas inferiores de los dos condensadores que acabamos de quitar de la tarjeta controladora del módulo de potencia tenían la válvula hinchada. Y este es el condensador nuevo que vamos a poner. Eso. Hemos comenzado la restauración de este equipo y vamos a ver qué hemos podido hacer con él. Lo primero es que los capacitos, esta es la sección fono, esto que tenemos aquí es la sección fonográfica que es una sección muy buena. No es tan sofisticada como la del AU517 o el AU607, pero sigue siendo una sección fono muy buena. Ahora, tiene un par diferencial, una etapa ganadora en voltaje y una etapa seguidora en tensión. Eso lo podemos ver con cierto detalle acá. Aquí tenemos el par diferencial que recibe la señal con el acople de un enorme capacitor de poliéster metalizado. Aquí tenemos un espejo de corriente. Aquí tenemos la etapa ganadora en voltaje y aquí tenemos una etapa seguidora en tensión. Aquí tenemos el lazo de retroalimentación que hace la reecualización RIAA y aquí está el acople con dos capacitores, uno de 220 micro y otro de 1000, que permiten extender la respuesta en frecuencia desde el principio de la banda o operar como filtro subsónico. Estos condensadores que originalmente estaban montados acá, me refiero específicamente a estas piezas de 1000 microfarad por solo 6.3 voltios. Las hemos sustituido porque se deterioraron rápidamente, se deterioraron bastante. El problema con ellas es que, como yo comenté antes, están polarizadas con un voltaje muy pequeño y es necesario sustituirlas por unas piezas nuevas que previamente han tenido que ser cargadas, pero no se montan cargadas por supuesto, para ver si podemos extirar al máximo su vida útil y evitar problemas en el futuro. Esas piezas son estos condensadores que están acá. Estas son las piezas de ganancia con el filtro subsónico activado y estas son las piezas con la ganancia con la respuesta en frecuencia desde la frecuencia más baja posible. También hemos cambiado estos condensadores que sirven de polarización, que están polarizados con voltajes muy pequeños de apenas voltio y medio y este que está acá que es la fuente de alimentación de bajo rizado que alimenta a los pares diferenciales. Lo demás no lo vamos a tocar porque por supuesto los condensadores de poliéster metalizado no se dañan nunca y hay que tener muy mala suerte para que se hayan dañado y son muy buenos. Y estos condensadores que hacen la fuente de alimentación de bajo rizado del resto del circuito que sí quedan polarizados cerca de sus voltajes nominales y no se deterioraron. Pero por ejemplo estas piezas que están acá tienen la válvula hinchada. Entonces eso significa que bueno ya dejaron de ser los condensadores que tenían que ser, que no les queda el valor nominal original y que poco se puede hacer por ellos. Lo siguiente que vamos a tratar de restaurar es el preamplificador. El preamplificador en este equipo y en el Samsung 517 son extremadamente sencillos. No es el circuito más elaborado del mundo y ya vamos a ver cómo y de qué manera lo han terminado. En la serie ¿Cómo configurar su sistema de sonido de alta fidelidad de la mejor manera posible? Hay un video dedicado o hay varios videos dedicados al formato disco long play, de los cuales hay un video en particular dedicado a las secciones fono, porque finalmente el cartucho, la aguja y la sección fono juntas van a definir la calidad de sonido que vamos a terminar teniendo. En ese video recordarán que las secciones fono de los primeros amplificadores transistorizados y de los amplificadores transistorizados hasta el año 75 solían ser etapas de dos y a veces de tres transistores, con la excepción del Yamaha C800 y C1000 que tenían una sección fono ligeramente más complicada pero asimétrica. En la transición hacia el nuevo sonido de alta fidelidad donde se están cuidando todos los detalles, aparece esta sección fono que les muestro. Esta es la sección fono del Sansui AU, bueno la mitad que es la única que vamos a poder ver, un canal, del Sansui AU 517-717. No vamos a entrar en el detalle de su funcionamiento porque no es el propósito, pero si se darán cuenta de que esto es muy diferente de una simple etapa de dos o tal vez de tres transistores. Vamos a ver si podemos afinar un poco la vista y se van a dar cuenta de que aquí hay resistores de precisión, transistores especiales de bajo ruido, capacitores de Mylar, es decir, no es solamente un equipo elegante por fuera sino que además tiene un montaje de primera. Como allí no se puede notar cómo es el circuito, lo vamos a ver en el plano que lo tengo justamente aquí arriba del manual de servicio. Y va a ser muy interesante apreciar que tenemos un par diferencial de transistores de bajo ruido con una fuente de corriente que es sofisticado, una etapa ganadora de voltaje y luego una etapa seguidora de tensión desde donde se toma el voltaje de salida para llevarlo a la red de reecualización. Este circuito es sofisticado, es tan sofisticado o más sofisticado que el que usa Technics, pero el propósito en ambos casos es el mismo, no utilizar una simple etapa de dos transistores como por ejemplo la que nosotros utilizamos por su simplicidad de nuestro proyecto 311 que falta por terminar, sino que es una etapa de más transistores que se parece un poco al esquemático de un amplificador operacional. Quiero que lo vuelvan a ver, no sé si se aprecia bien porque la iluminación probablemente no sea la mejor, pero sí es una etapa bastante sofisticada y usa un montón de componentes electrónicos, pero usa componentes electrónicos de características especiales como las resistencias de película metálica. Hasta aquí la segunda parte de la restauración de este amplificador integrado Technics SU8080 del catálogo de 1976. Nos veremos en la tercera parte donde comenzaremos a comentar lo que corresponde con el preamplificador que es el que define el sonido de este y de cualquier otro amplificador integrado y por supuesto la curiosidad de la etapa de potencia que tiene un pequeño bloque blindado del cual desvelaremos su secreto y lo compararemos con el Sansui 517. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.